Tanto orgullo El dinero no lo es todo Y eso ya está comprobado Todavía nadie se ha llevado Las riquezas que se hacen aquí Tanto orgullo y tanta cosa No hay razón de ser así Si todos iremos al mismo sitio El campo santo será nuestro fin El dinero no lo es todo Y eso ya está comprobado Todavía nadie se ha llevado Las riquezas que se hacen aquí Tanto orgullo y tanta maldad Tanto orgullo y tanta cosa Tanta envidia señoras y tanta maldad Tanto orgullo y tanta maldad Ahora que estamos en salsa Es tiempo de Guarachá Tanto orgullo y tanta maldad Olvídate de la gente mulato Dale pa'lante y ponte a gozar Tanto orgullo y tanta maldad Ven aquí a bailar la rumba Ven conmigo a Guarachá Tanto orgullo y tanta maldad Olvídate de la guerra señores Vamos a formar la paz Tanto orgullo y tanta maldad Palabras son palabras Que el viento se ha de llevar Tanto orgullo y tanta maldad S Babacack Tanto orgullo y sagставля Tanto orgullo y tanta maldad Por un lado De aquíması Cos flujo y tengo Tanto orgullo y tanto Tanto orgullo y tan huml serie ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!